Buena a todos chicos de Minecraft y esta vez estamos en un nuevo vídeo Siiii Y el día de hoy jugaremos Minecraft pero todo lo que dibujo aparecerá en la vida real Podemos dibujar cualquier ítem de Minecraft Desde una manzana de oro hasta una poción de velocidad Y automáticamente aparecerá en la vida real En mis manos, en mi habitación Os vais a quedar locos, como yo Ya lo veréis Dicho esto, vamos a mi necla Aquí estamos en Minecraft Y fijaos lo que tengo enfrente mío ¡Tachán, tachán, tachán! ¡Un cofre de diamante gigante! Mirad que paseíto tan bonito hasta llegar a las puertas ¿Y qué es lo que hay dentro de este cofre de diamante? ¡Pues tachán! Tenemos este precioso templo Vamos a leer que pone por aquí Bienvenido al cofre de diamante Completa los minerales que faltan en cada muro Y podrá dibujar un ítem de Minecraft Que aparecerá directamente en el cofre de tu habitación en la vida real Quiere decir que si relleno los materiales que faltan en este muro En este caso serían 6 de carbón Podré dibujar aquí un ítem de Minecraft Y aparecerá directamente en este cofre ¡Increíble! Aquí dentro aparecerá el ítem que dibujemos Cualquier ítem de Minecraft Pero para ello tengo que completar los minerales que faltan en el muro Parece sencillo El último ítem que obtendrás en la vida real será un ojo de Ent Para obtenerlo deberás vencer al dragón Y el ojo de Ent aparecerá en el cofre de tu habitación ¡Suerte! La necesitarás Es decir, el último ítem que consiga Que supongo que será este de por aquí el de diamante Será un ojo de Ent Aquí no nos dan a elegir Va a haber un ojo de Ent 100% ¿Cómo será en la vida real? ¡Increíble! Primero comenzaremos con lo más sencillo Con los 6 de carbón Y dibujaremos aquí el primer ítem Que va a ser epicardo Quiero algo de valor Y por este otro lado también faltan 6 de hierro ¡Perfecto! Vamos a conseguirlo Pero antes agarramos el pincel que se me olvida Con esto podremos dibujar en esos bloques Lo primero para poder obtener carbón será hacernos un pico de madera Con esto será suficiente Pico de madera Habrá que mejorarlo al de piedra Acá lo tenemos Y un hacha Con todo esto ya podemos ir a por carbón ¿Dónde hay una mina? ¡Eh! ¡Una herrería! Dime que tenemos diamante Sería muy épico O al menos algo de hierro ¡Venga, venga, venga! Tenemos hierro Y comidita Nos colocamos la armadura Y vamos directamente a por una cueva Por aquí parece que va a haber algo ¡Oh! ¡No me lo creo! ¡Qué pedazo de rabín! De hecho por ahí tenemos directamente hierro con carbón Hay que ir hacia allá ¡Mucho cuidado! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Qué tensión! Puentecillo pequeño Saltamos por acá Y vamos a pillar absolutamente todo Pillamos todo el hierro y todo el carbón Dime que hierro al menos hay 6 O 5 creo que necesito Y el resto todo el carbón Ya que estoy me hago un par de antorchas Porque si no, no se ve nada Como podéis ver el carbón Justo ahora mismo ya lo tengo completado Y voy a agarrar algo más para procesar el hierro Con esto será suficiente Pero no voy a irme sin antes pillar el hierro de por acá ¡Perfecto! ¿Cuánto tenemos? 6 Suficiente Aunque bueno si encuentro por aquí ¡Oh! ¡Cuidado un esqueleto! ¡Nos vamos! Ya después volvemos Ya que estoy pillamos más madera Y vamos a dibujar el primer ítem O mejor dicho los dos primeros Ya que tenemos todo el hierro y todo el carbón ¡Eso sí! Ya que por aquí había una herrería ¡Pues me llevo los hornos! Así no me hace falta craftearlo ¡Qué inteligencia tenemos! Aquí estamos de vuelta Colocamos los dos hornos Introducimos el carbón Y ponemos a procesar el hierro Y tú un poco de carbón Porque tenemos que colocarlo por acá 4, 3, 2, 1 y 0 Se ha escuchado un pequeño clic Y lo primero que voy a dibujar Va a ser un lingote de oro ¡Quiero hacerme rico! Además quiero un lingote Vamos a dibujarlo por acá Ponemos este tamaño de dibujo Y con el color oro Vamos a hacer una tabla de oro ¡Quiero una tabla de oro totalmente original! No quiero que me engañen Pintamos todo lo de dentro de color oro Y por si acaso no me han entendido Vamos a hacerle por aquí unos pequeños brillos Yo creo que se entiende que esto de aquí es un lingote de oro Vamos a darle a hecho Y a ver si realmente nos lo han dado en el cofre Agarramos la cámara Y vamos a ver que hay dentro del cofre ¡Ojo al dato! Tiene que haber un lingote de oro Grabamos por aquí el cofre Vamos a abrirlo A ver si es cierto que dentro tenemos el lingote de oro Abrimos por acá y... ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué pone? Enfoca cámara Fijaos lo que pone ahí abajo Un lingote de oro en la vida real Totalmente cierto ¡No me lo creo! ¡Increíble! ¡Uy que se me cae! Aquí tenéis el lingote de oro en la vida real Es muy pequeñito Pero nos sirve Fijaos que preciosidad el lingote ¡Soy rico! ¡Ahora toca agarrar el hierro! Ya sé que funciona al 100% Por lo tanto Vamos a dibujar algo realmente épico Venga, algo muy épico Completamos por aquí todo el crafteo del hierro Se escucha el sonidillo Y ahora sí que sí Vamos a dibujar algo que sea totalmente loco De hecho se me acaba de ocurrir una cosa ¿Os imagináis por un momento Tener una espada láser en la vida real? Sería muy epicardo Vamos a poner un color rosita Porque quiero que el sable sea de color rosa Y esto me tiene que aparecer en la vida real ¿Creéis que va a funcionar? Yo tengo un poco de miedo Repasamos un poco la forma Para que se vea más epicardo Y tiene que hacer mucho daño en la vida real Ahí estaría Yo creo que me ha quedado perfecto Una vez dibujado todo esto Le damos a hecho y vamos a verlo Agarramos la cámara Y supuestamente tiene que haber una espada láser Eh, increíble ¿Qué es esto? ¡Si sobresale! ¡Mirad que sobresale por ahí! Eh, no me lo creo ¿En serio me ha parecido esto? ¡Una espada láser! De Minecraft en la vida real ¡No me lo creo! ¡Pero cómo es posible! Encima del mismo color que la dibujé ¡No me lo creo! Fijaos el tamaño de mi mano Y el tamaño de la espada ¡Queda perfecta! Nunca imaginé que podía aparecer algo así en un cofre ¡Funciona absolutamente todo! ¡Increíble espada! Vamos a dibujar más cosas Yo ya de verdad Estoy alucinando ¿Cómo es posible? Es que de verdad es impresionante Fijaos es exactamente igual a lo que he dibujado Me parece flipante Esto se merece un like fuertísimo Dicho esto ¿Qué es lo siguiente que vamos a dibujar? Para ello necesitaríamos oro Lapislazuli Y diamante Así que manos a la obra No quiero perder ni un solo segundo Nos llevamos los hornos Y vamos directamente a por algo de oro Lapislazuli y diamante No creo que sea muy complicado De oro hace falta 6 también De lapislazuli otros 6 Y de diamante 2 No es nada difícil Por cierto Para quien se pregunte Si puedo agarrar esto Podéis ver que no lo puedo agarrar Porque cuando se rompe Literalmente se vuelve a reconstruir Tiene que ser agarrado de forma natural Antes de que se haga de noche y dormir Vamos a agarrar algo de comida Y vamos directamente por la rabín Que vimos antes Que seguramente haya muchos minerales Procesamos todo el trigo Creamos el pan Y con esto vamos más que servido Ahora toca dormir Buenas noches El sol sale Ha comenzado un nuevo día Y vamos a introducirnos en la rabín Creo que esta es otra ¿verdad? No es la misma de antes Vamos a bajar por este lado Diréis por este lado ¿Por qué? Porque tenemos el agua Fijaos cuánto hierro hay De hecho voy a agarrar un poco Para hacerme la armadura como mínimo Más hierrito Y por este lado tenemos una cueva Mucho más profunda Me encanta A ver si por aquí en las profundidades Hay diamantes Como necesito un pico de hierro Vamos a poner a procesarlo ya Ya está prácticamente todo procesado Y lo primero que haremos será Una pechera Pantalones Y nuestro querido pico Y como no una espada Y por si acaso tenemos que sortear algo de lava Un cubito Nos llevamos todo Y seguimos explorando por las profundidades ¿Vale? Pensé que eso era oro Pero no es oro ¿Dónde hay oro? Uy esto huele mucho a diamante A lápiz lazuli Perfecto Justo lo que necesitamos Dime que hay más de 6 Por favor 5 Por 1 No puedo tener tanta mala suerte Seguro que por aquí hay diamante No No hay Nada ¿Verdad? Lo que si hay es redstone Que en este caso no necesito Subimos por acá Y más cuevas Por favor Oro Y lápiz lazuli Vamos 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 Perfecto Quitamos la lava Por si acaso Y por acá tenemos nuestra querida lápiz lazuli Más que de sobra Tenemos 13 Y por este otro lado Tendremos que agarrar todo este oro Dime que hay 6 1 2 Y solo 2 Bueno Podría ser peor Seguro que por aquí hay más Cuidado Esto está plagado de zombies Menos mal que vamos equipados ¿Dónde estás orito? Ay pensé que era oro Esto está lleno de radines Y al parecer tengo la mala suerte de que no haya nada donde hay oro 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 Tenemos oro Y explota justo en el oro No pasa nada Por aquí hay más 1 2 Vale hay oro suficiente Perfecto Tenemos 5 Y otra rabín Es la de antes Continuamos Veamos si a estas profundidades podemos encontrar oro Perfecto Ya tenemos el oro completado Y ahora solo nos queda el diamante Y estamos en una capa Capa 13 Bueno en esta capa no se yo si habrá algo Pero por acá tenemos lava de nuevo Venga por Hay diamante Hay diamante Hay diamante Hay diamante Madre mía 3 minerales consecutivos Fijaos cuanto hierro hay aquí Dime que hay más de uno Perfecto Perfecto Ya lo tenemos chicos Ya podemos dibujar absolutamente todo 3 cosas más Y además tenemos diamante más que de sobra Justo para hacernos una pechera Volvamos a la superficie Subamos Ya estamos en la superficie ¿Dónde está el pueblo allí? Que ganas tengo de dibujar Hay que ir pensando en que queremos Cuidado que se hace de noche Dormimos Para evitar problemas Y ahora si que si vamos a dibujar Lo primero que tendremos que hacer Será poner a procesar Nuestro querido oro Y vamos a poner Toda la lápiz La azul Y se ha escuchado el sonidillo Así que vamos a dibujar Se me ha ocurrido una cosa Quiero ver como sería Un bloque de cristal de minecraft En la vida real Pero vamos a dibujarlo De una forma un tanto extraña En vez de hacer un cubo Vamos a hacer algo Que sea de cristal Pero que esté tallado Como por ejemplo Una torre de cristal Veamos a ver si se entiende Porque esto sinceramente Es muy complicado Y básicamente quiero hacer esto Para poner al límite A la inteligencia artificial A ver si realmente Es capaz de captar Que esto de por aquí es cristal En minecraft el cristal Tiene puntos de color blanco Por lo que creo Que se entendería de esta forma Y esto sería pues una torre Es que no sé cómo dibujarlo Vamos a dibujarlo tal que así Y por si acaso Me escucha esta inteligencia artificial Voy a decirle Que es una torre de cristal Una torre de cristal Una torre de cristal Venga va Le damos a hecho Y a verlo Volvemos a agarrar la cámara Esta vez Tiene que haber Un bloque de cristal Tallado En forma de torre Veamos a ver Si es cierto Compañeros Miramos por acá El cofre Lo abrimos Será verdad Será mentira Eh No me lo creo En serio Tenemos un trozaco de cristal En forma de torre Eh En serio me lo estás diciendo ¿Por qué aparece todo lo que dibujo? Incluso con modificaciones Sería un bloque de cristal tallado No me esperaba que esto podría ser posible Y es de cristal 100% Impresionante Cada día me quedo más alucinado Porque funciona absolutamente todo Vamos a dibujar más cosas Increíble Increíble Agarramos por aquí Todo el oro Para poder colocarlo En su respectivo lugar Ponemos el oro Por este lado Se escucha el sonidillo Y vamos a dibujar En este caso No sé por qué me ha dado Que voy a dibujar Un cactus Diréis por qué Me apetece ¿Creéis que me podrá dar un cactus? Sería demasiado épico Dibujamos por aquí El cuadrado De color verde Que madre mía Cada día dibujo peor Sinceramente Y con un color verde oscuro Ponemos las caras Después Las espinas en minecraft Son de color negro Por lo tanto Ponemos por aquí Unas cuantas espinas O pinchos Como queráis llamarlo Y hombre Esto en minecraft Es un cactus Otra cosa no puede ser Así que le vamos a dar a hecho Y a ver si nos dan un cactus En la vida real Sería muy gracioso De vuelta otra vez Veamos a ver Si aparece todo lo que he dibujado Y en este caso Tiene que aparecer un cactus Está medio abierto Está medio abierto No entiendo nada Está medio abierto Un cactus ¿Qué dices? Tenemos un cactus Aquí lo podéis ver Mirad que bonito es Encima me ha venido Con una maceta Y todo Lo voy a colocar En una de estas estanterías Es muy bonito Al parecer Pincha un poquitillo No mucho Pero si que pincha algo No me imaginé Que iba a aparecer Un cactus Dentro del cofre ¿Qué va a ser lo siguiente? Es increíble De verdad Absolutamente Todo lo que dibujo Sea lo que sea Aparece en este cofre Esto se merece un like Yo ya de verdad Me creo cualquier cosa Después de haber dibujado Estas cosas Y que me las hayan dado Deberemos de ir a por el dragón Para ello Vamos a colocar Por aquí el diamante Colocamos por aquí Todo el diamante Se escucha el sonido Un marco con un cartel No entiendo nada ¿Qué es esto? Un cartelillo Colocamos el cartel Quita la alfombra ¿Qué dices? ¿Cómo que quita la alfombra? Pues a quitar la alfombra No entiendo muy bien ¿Por qué me está diciendo esto? ¿Qué misterio? Yo solo quería dibujar El siguiente ítem Sincero Uy esta alfombra Es de otro color Es verdad Quitamos esta alf... Aquí hay algo ¡Aquí hay algo! ¿Qué pon ahí? ¡Sorpresa! Eh... No entiendo nada Quizás sea para ir a luchar Contra el dragón Y que nos den El ojo de lente Y que dentro de este cofre Como bien he dicho Aparezca ese ojo de lente Vamos allá Pero claro Realmente no tengo nada Para romper los cristales De mientras Voy a hacerme una espada De diamante Y a ver si lo pilláis Voy a hacerme una pala de hierro Vamos a algún sitio Donde haya nieve Dos mil años más tarde ¡No me lo creo! Justamente aquí al lado Había un bioma de hielo ¡Agarremos la nieve! Quiero muchas bolas Creo que con esto Es suficiente De hecho Más que suficiente Más que suficiente Volvemos Llegamos prácticamente De noche Antes de que aparezca Monstruo rápido Dormimos Y ahora sí que sí A por el dragón Para conseguir el ojo de lente Y que aparezca en nuestro cofre Vamos allá Directamente A ver si es verdad ¡Sí! Me está llevando Sabía que esto Me llevaría a lente Aunque también os digo Por un momento Pensé que igual era el nether Aunque no tendría sentido Pero la pantalla de carga Me ha asustado Vamos a darle caña Y para esto Quería las bolas de nieve Son realmente útiles Para romper los cristales Ya me quedan Muy poquitillas Veamos a ver Si encestamos alguna Perfecto Y los últimos dos stacks De bolas de nieve Me sobra uno Ahí baja Paca 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 Ya le hemos bajado Un cuarto de vida Cuidado Seguimos dándole Casi no queda nada Diez espadazos más Cuidado Cuidado Y acá lo tenemos Un último golpe Paca Para tu casa Perfecto Supuestamente Dentro del cofre Ya tendremos Nuestro querido Ojo de lente ¿Creéis que ya habrá aparecido? Dragón muertísimo Y vamos a ver Si realmente El ojo de lente Está dentro del cofre Vamos allá De vuelta otra vez Desencajamos la cámara Del trípode Y veamos Si ahora está El ojo de lente Prueba definitiva Hemos matado al dragón Y ahora queda Lo más importante Acá tenemos el cofre Vamos a abrirlo Tiene que estar aquí dentro Nuestro ojo de lente Abrimos Y Eh Calla ahí Calla ahí Tenemos un ojo ¿Qué es esto? Mirad Está gelatinoso Es un ojo de lente No puede ser Un ojo totalmente verde Mirad como brilla Me llevará hacia el dragón Vamos a lanzarlo Eh Creo que no me lleva A ninguna parte Increíble Aquí tenéis Un ojo de lente En la vida real Me da un poco de asquito La verdad Pero es totalmente cierto Hemos cumplido Con el propósito del vídeo Increíble Lo del vídeo de hoy Ha sido una auténtica locura Espero que os haya encantado el vídeo Si te suscribes Tendrás una semana de buena suerte Si Confía en mí Suscríbete Y dicho esto Dar un fuerte like Comentar, suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Joderos Adiós